Buenas a todos de nuevo, estamos aquí en un video de gameplay y estamos en Minecraft jugando a Skywars en el mapa de Trees, mi mapa favorito de Skywars, así que vamos a intentar jugar esta partida lo mejor posible Sé que últimamente estoy subiendo más Skywars, de hecho he dejado una temporada bastante larga de subirlos, no sé por qué he pillado eso en lugar de lo otro O sea, en plan, en plan esto es mejor, ¿no? Pero no sé, en mi cabeza sonaba bonito, pero bueno, que no, la cosa es que no Vale, ok, tenemos comida, tenemos cosas, tenemos proyectiles incluso, solamente tres, pero bueno, algo es algo Y nada, estoy bastante motivated para ir a la isla de esta gente maravillosa de la vida, por supuesto, no lo voy a negar Vale, qué bien, se está tirando experiencia, pues tírate lo que quieras, crack Eh, 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 pero bueno, pero bueno Vale, ok, vale, 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 no, está bien esto, esto por aquí, perfecto, y estamos Full Iron, así, o sea, Full Levante, quiero decir, no Full Iron Vale, creo que aquí, aquel tío no sé por qué me da la sensación de que es hacker, ¿eh? Sinceramente Os lo digo Este, este, este tío Este, este Concretamente este, sí Uy, 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 que viene Que viene, que viene Aquí está Ah No, no es hacker, es flagger Pero so much Flagger Además Tú te mueres, crack Eh, pero bueno Perfecto Y ahora viene el otro El otro tontito ¿Va a venir o no va a venir? ¿Vas a venir o no vas a venir? ¿Sí? Sí, míralo Está aquí El tonto Se piensa que no lo veo o algo No sé Llámame loca, eh Pero te estoy viendo, crack Vale, vamos a hacer así Perfecto Por aquí Por aquí No sé si sabe dónde estoy, eh No sé si sabe dónde estoy Vale ¡Uy! ¡Qué buena leche! Vale Perfecto Ha pillado Ha pillado como un crack además Ok Eh, vamos a tirar la caca toda La verdad Esto si nos sirve Esto no lo quiero 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 Esto sí que lo quiero Ah Perfecto Pin, 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 pin No hay gapels Ni nada de eso, ¿no? No, perfecto Pues nada Como no hay gapels Yo me piro de aquí Ok Vamos a atalar esto Ahí estaría Perfecto Y no hay nadie, ¿no? No hay nadie Perfecto Vale, pues quedamos solamente Eh, espérate Bautismo Eh, vale Ok Eh, solamente quedamos Eh, pues esto Dos Ahora mismo dos Iba a decir tres Pero justamente se ha muerto Y he dicho Pues vaya Pues no Ya solamente dos Ok Pues nada ¿Dónde estás, señor? Yo quiero a usted Matarle O O no No, sí, sí, sí Esta partida solamente me puede salir bien Esta partida yo la estoy viendo Y me está quedando tan bien Que solamente puede salir bien No sé dónde está Sinceramente, eh Yo solo quiero rezar ahora mismo Solamente rezo Para que no sea hacker Vale, está El pavo está ahí El pavo está ahí ¿Te imaginas que es una FK? Sería gracioso Vale, esto no lo quiero Ojo Está aquí Está aquí No sé qué hacéis, sinceramente Pues nada Eh Tiki Well Play No será esta la partida más rápida Que he jugado en mi vida No, probablemente no Porque he jugado partidas más rápidas Pero O sea, tres minutos de partida literal En fin Vamos a otra, ¿no? Que yo que sé O sea, no podría haber empezado mejor Partida en Trees Ganamos ahí en plan On Fire Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Son de las partidas que a mí me gustan De las de rushear a tope Vamos a otra, chicos Pues nada, mis crux Estamos aquí en el mapita De Desert Que vamos a jugar esta partida Que también es rápida Voy a rushear también, ¿vale? O sea, hoy estoy en plan Rusher Rusher total Así que venga Vamos allá Vamos a intentar que no salgan buenas cosas En los cofres No sé qué saldrá La verdad O sea, no soy adivina De momento Ni tengo aquí rey De cofre Ni nada de eso Pero bueno No pasa nada Vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Y yo creo que podemos incluso Encontrar cositas Bastante interesantitas En los cofrecillos Vale Perfecto Tenemos cositas Yo creo que con esto Podemos ir bastante bien En un principio Esto por aquí Esto no lo quiero Ahí está, perfecto Esto tampoco Vamos a ir por aquí Por ejemplo Por aquí, por aquí, por aquí Tu, 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 tu Tu, tu Aquí no hay nadie Se ha muerto Se ha matado El señor Este que había en esta isla Se ha decidido pasar a una vida Un poquito mejor Ah, que tenemos un team Vale, vale Vale, vale Está bien Está bien Está bien esto de Encontraos así Un team de buena mañana ¿No? Que es por la tarde Pero de buena mañana No pasa nada Ok, pues nada Me ha terminado el puente Por alguna Extraña Razón De la Vida Perfecto Nos hemos petado Nos hemos petado Nos hemos petado Y no podría ser yo Más feliz En este Momentito De la Light A lo mejor Me la he jugado ¿No? A ver si Me la he jugado Pero me ha salido bien Vale, ok Pues nada Guay Me gusta Esto me está Me está molando Sinceramente O sea No te voy a decir que no No te voy a decir que no me está molando Porque me está molando Vale, ok Vamos por diamante Así en plan de risas ¿Eh? Vale Te estoy viendo Que te estoy viendo Que te estoy viendo Crack Que te estoy viendo Que te estoy Viendo He dicho A ver ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? No sé si vas a venir Pero si no vienes tú Ya voy yo No pasa nada Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué te está ocurriendo? ¿Qué te está Ocu Riendo? Vale, espérate No me gustaría Me quedarme sin bloquecillos Vale No me pidas team Porque no voy a hacer team Yo te lo comunico Venga Y se fue Madre mía Estamos reventando Pero mazo Vale, vale, vale Estoy viendo aquí a alguien Estoy viendo aquí A este señor A este señor Que no es hacker Y ¡Pum! ¡Para abajo! Madre mía Que reventada estoy marcando O sea Me estoy haciendo una reventada Que no sabéis ni vosotros Uy Que vienen por ahí detrás Que vienen por ahí Para abajo Para abajo Se fue Se marchó Se marchó Se marchó ¡Eh! Madre mía Que reventada Que reventada Acabo De hacer Literalmente Acabo de hacer Un destrozo Pero que destrozo Por favor Que destrozo Madre mía Que partida más rápida Que partida más Impresionante Tío O sea Por favor Vaya destrozo Vaya destrozo Volvemos chicos A nuestros orígenes Volvemos a Tris Porque no me había quedado yo Suficientemente contenta Con habernos sacado Un destrozo de partida En la primera No 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 Venimos ahora en esta Porque me apetece Volver a destrozar Un poquito más Oye no pasa nada A veces En la vida tenemos aspiraciones Y mi aspiración En el día de hoy Es destrozar Un poquito En Tris Así que venga Nos ponemos rápidamente Todas las cosas necesarias Los cofrecillos O sea los cofrecillos Las bloquecillos Las cositas En general Y nada Pues nada Oye Vamos a ir rápidamente Acaba de explotar Un señor en el aire Hola que tal Buenas tardes Yo le veo aquí a usted Como con ganas De pegarme Pero pues no Sabes como te digo Vale perfecto Pues nada Tenemos un montón de cosas Tenemos armadura Tenemos más bloques Incluso Vamos a pillar el cofre De aquí abajo Otra Esto la verdad Sinceramente Tampoco es que me sirva demasiado Porque bueno Pues eso Vale ok Tenía comida Que he tirado Vale Tengo aquí Más cosillas Vale creo que No sé Espero Que lo que acabo de ver No ha sido un tío volando O sea no sé por qué Me da la sensación de que sí Pero voy a pensar que no O sea voy a Yo quiero pensar que Quiero pensar que ese tío No ha volado Vale ese tío va muy rápido Sinceramente Todos estamos pensando Lo que estamos pensando ¿Verdad? Lo estamos pensando todos Lo sé Cuidado Que te caes Y se marchó A tomar por culo Perfecto Pues nada Bueno pues Pues ok Vale Ahí está Ojo Cuidado que te vas a caer Que te vas a caer Que te vas a caer Bueno pues A lo mejor me caigo yo Vale 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 A la agüita Ah pues no he caído en el agua No pasa nada Vale Gapelcita El tío está aquí arriba Te vas a tirar Está rompiendo bloques Está poniendo lava De hecho Si eso es lava Si eso es lava Si eso es lava Vale Me ha visto Que no Que la broma Ok Vas a bajar O algo Pregunto Lo digo por Nada por curiosidad Más que nada Vale Venga Venga tírate Si eres un crack Si eres un crack De la vida Venga voy a subir Me va a subir A suda todo Venga Que te pires Crack Venga Ala hasta luego Eso te pasa por intentar ser gracioso Y no querer bajar Ok Vale pues nada Unos pantaloncitos Nos vendría bastante guay Ese tío no se Si está poniendo muy rápido por la vida Yo creo que si de hecho Pero bueno Ojo Vale pues nada Para abajo Para abajo Kruk Vale Ahí estaría Esto vamos a taparlo Que no me gustaría a mi caerme Ahí está Pam pam Ojo 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 Madre mía No soy yo La más manca De mi pueblo No Oh Ya Madre mía Otra partida Que hemos reventado Mucho bastante Y vamos a poner Y chicos O sea Lo voy a dejar por aquí ya Lo voy a dejar ya por aquí Porque hemos Acapado Donde todo ha empezado Vale Así que Epa Si me veo Estaría genial Pues eso Chicos Espero que os haya gustado un montón De hacer las partidas No se como habrán sido De largas O de cortas Porque sinceramente He jugado super a saco Espero que os haya gustado Que os haya divertido Esta manera de jugar Esta manera de De ir tan a saco Decid en los comentarios Que os ha parecido Y esas cosas Y nos vemos En el siguiente videito Porque la verdad es que a mi Sinceramente a mi Me ha gustado bastante Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Dejad en los comentarios Vuestra opinión No os olvidéis Porque vosotros Contáis mucho para el canal O sea Eso es así Yo me leo todos los comentarios Y aunque muchas veces No conteste Porque no tengo tiempo Sinceramente Yo los leo todos Vale Os quiero mucho ¡Guapos!